Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir y solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir y solo quiero acariciarte La nueve estrellas ¡Una bulla! ¡Ay mamacita! Y el sonido también que hay que iluminar tu cara Me está quitando el sentido de la noche a la mañana Mañana, mañana Cuando yo te esté besando al redoblar La campana dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir y solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir y solo quiero acariciarte ¡Ay! ¡Mamacita! ¡Ramoncito! ¡Ay, Javi! ¡Ay, mamá! ¡Javi! ¡Javi! Oye, Moreno Amparante Que tu silencio Lanza luego tu sonido Este amor que yo te tengo Ahí me tiene quitado el sentido Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir y solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir y solo quiero acariciarte Ay, 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 tito Tito, Tito Brugano La gente fuerte de la jabón ¡Lomé Cabrera! ¡Ay mamacita! ¡Te quiero mami! ¡Wow! ¡A lo oscurito ahora! ¡Súbanlo al teléfono entonces! Ese lunarcito tuyo Ha intentado mirar tu cara Me está quitando el sentido De la noche a la mañana 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 Cuando yo te esté besando Te doblan La campana Dame tu querida Solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Dame tu querida Solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte ¡Ay mamacita! ¡Oye gordo! La nueva estrella Willy Castillo Willy Castillo ¡Ey! Me gusta aquí Lomé Cabrera Me gusta así ¡Ay sí! ¡Ay mamacita! ¡Ay mamacita! Música Gracias.